Vamos a empezar a preparar un tacón de chocolate. El chocolate blanco es un poco difícil de trabajar. Necesita una temperatura no muy fuerte. Y empezamos, rellenamos. Esta es la primera capa. Lo vamos a hacer primero en blanco y luego lo vamos a teñir. Esta primera capa la tenemos que hacer sin refrigerar. Simplemente vamos a llenar esto, que no quede nada de huecos. Y necesitamos dos piezas para poder empezar. No importa que se caiga. Eso sería todo. Hasta llenarlo y dejar que se enfríe. Hasta que se cubra todo. No debe de quedar ni un solo espacio en blanco. Y siempre el chocolate tenemos que darle unos pequeños golpes. Esta es la contextura del chocolate para que pueda hacerse la segunda capa. Esto ya está seco, ¿ve? Entonces le echamos la segunda capa para que sea más grueso, para poder desmoldarlo si no se rompe. Esta segunda capa ya va a la refrigeradora. La primera ha estado simplemente en el ambiente. Ahora esta sí la tenemos que llevar a la refrigeradora. Le ponemos acá a la otra capa, a la otra parte para poder pegarla. Nos vemos en la tercera capa. Gracias.